¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Yo soy profesor plenario de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador principal del CONICET. En realidad, yo no soy un especialista en educación superior, yo soy un historiador profesional. Pienso que mi lugar aquí tiene que ver con el hecho que la reforma del 18, si bien no suministra recetas, sí constituye una caja de herramientas para pensar la universidad del presente. Y para pensarla también en términos latinoamericanos, como lo hicieron los inspiradores de la reforma. Pensar la universidad traspasando las barreras de los estados nacionales. Y la Universidad de Córdoba quiere rendir homenaje este año a la reforma, también en una clave de pluralismo. Y en este sentido, retomando lo que dijo la doctora Estela Miranda, creo que hay que tener presente que ese pluralismo se expresa incluso en la clave organizativa que estamos desarrollando. Tanto el anterior rector, Francisco Tamarit, como el actual, Hugo Yury, pese a pertenecer a orientaciones políticas distintas, digamos, retomando esa herencia plural de la reforma universitaria, se están forzando para rendir un homenaje verdaderamente útil a los 100 años de su realización. Nosotros sabemos que la política no se agota en las normas, no se agota en los procesos, no se agota en las instituciones, sino que la política remite también al conjunto de representaciones que nosotros tenemos acerca del orden político y de los distintos planos de la vida social, incluida la universidad. Es decir, supone el gran tema para la ciencia política de la cultura política. Durante muchos años, durante muchas décadas, los estudios acerca de la reforma universitaria del 18 se hicieron sin tener conocimiento, sin tener contacto con la publicación de los estudiantes de la reforma, que era un tipo de... no era diario, salía cada 15 días, una publicación que se llamaba La Gaceta Universitaria. En el año 2007, debido a la muerte de un viejo reformista que vivía en la ciudad de Rosario, se pudo acceder por primera vez a la colección completa de la Gaceta Universitaria que se editó durante el bienio 1918-1919. Bueno, yo fui el primer historiador en leer La Gaceta Universitaria por la generosidad de la rectora de entonces, la doctora Carolina Escoto. Bueno, La Gaceta Universitaria, esta publicación de los estudiantes de la reforma, es un camino excepcional para conocer la cultura política de los protagonistas de la reforma de Córdoba. ¿Qué es lo que se puede decir, o alguna de las cosas más importantes que se pueden señalar leyendo La Gaceta Universitaria? Acercándonos al universo cultural de los protagonistas de la reforma a partir de lo que ellos mismos escribían. Primero, hay efectivamente un intento de reflexión más allá de los límites de los estados nacionales, ¿no? O sea, se piensa en términos de América Latina, se piensa en términos que trascienden las fronteras nacionales, y la idea de una suerte de nacionalidad supranacional latinoamericana está latente y se va a formular muy poquitos años después. Esa identidad latinoamericana se percibía entonces como antagónica de los valores materialistas del mundo anglosajón. En realidad, el antiimperialismo no se formulaba entonces en clave marxista, sino que se formulaba en clave de una suerte de espiritualismo ético, del cual Rodó en Uruguay fue una clara expresión. Un segundo elemento fuerte en la Gaceta Universitaria fue la idea de democracia. Aquí habría que tener en cuenta que la reforma de Córdoba es en 1918. Dos años antes, en 1916, por primera vez en la historia argentina, un presidente llega a ser presidente, valga la redundancia, a través del voto universal masculino y secreto. Es decir, que la expansión de la democracia en el terreno del régimen político tuvo un fuerte eco en el ámbito universitario. Tuvo su correlato en el ámbito universitario a través de la reforma universitaria. Esta idea de democracia es muy curiosa, porque muchas veces yo he leído acerca del impacto de la revolución rusa en la reforma del 1918. Aquí digo que es muy curioso, porque cuando uno lee la Gaceta Universitaria, observa cómo la lectura que se hacía de la revolución rusa se hacía en clave liberal democrática. Es decir, por ejemplo, uno de sus textos más ilustrativos. ¿Cuándo nosotros podremos llegar a tener un ministro de instrucción pública como el escritor Máximo Gorky en Rusia? Y seguía el artículo. En Rusia se respetan todas las creencias religiosas y existen las más amplias libertades públicas. Es decir, en realidad no tenía nada que ver eso con la Rusia posterior a octubre del 1917, la Rusia de la guerra civil. Pero sin embargo, la lectura que hacían los jóvenes era una lectura en clave liberal democrática. Es decir, como la percepción de una democracia avanzada. Hoy el tema de la democracia, pensada desde el siglo XXI, también debería generar y genera nuevas reflexiones. Desde hace dos años tenemos en la Universidad Nacional de Córdoba un sistema de voto directo, tanto para la elección de rector como para la elección de decanos. Además, no es un hecho novedoso en la Argentina, otras universidades ya lo habían implementado, pero es un tema para pensar. La democracia en la agenda del siglo XXI, ¿no? A mi modo de ver, el voto directo opera en detrimento del clientelismo al interior de las facultades, al interior de la universidad. ¿Por qué? Porque, bueno, se dan casos que no son extremos, sino que se dan con cierta frecuencia. Por ejemplo, hay un concurso y las autoridades de tal unidad académica favorecen en el concurso, a través de este diverso mecanismo, a la persona que cuando saben, que cuando sea docente, los va a votar a ellos, ¿no? O sea, hay una desvirtuación, una degeneración de los concursos, es decir, de las competencias por antecedentes y por una clase, en función de los intereses facciosos de los sectores dominantes que pueden ser de distinto signo ideológico en cada facultad. De modo que el voto directo que ya se aplica en la Universidad de Córdoba creo que también es un tema de la agenda democrática que implica la conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria. Otro tema que aparece en la reforma es el tema de la autonomía y el co-gobierno, no es cierto, y aquí en una medida, no me voy a extender en esto porque todos lo conocemos, pero sí quisiera decir que en una perspectiva histórica de larga duración, si uno piensa el siglo XX, hubo tres matrices culturales, tres matrices de cultura política que rechazaron la autonomía y por supuesto el co-gobierno. Una fue la matriz clerical, en el caso de Córdoba, muy vinculada a la compañía de Jesús, que era quien controlaba, era la institución que controlaba la universidad antes de la reforma. Esta matriz, por supuesto, a lo largo del siglo XX se fue debilitando. Una segunda matriz es la matriz estatal verticalista, en el caso argentino, el caso del peronismo histórico, que en nombre de prácticas verticalistas de hacer política, el poder se concentra en las cúpulas. Por ejemplo, la ley universitaria de 1947 admitía la representación de un estudiante, pero el que tenía con voz, pero sin voto, y que tuviese el mejor promedio. Y la tercera matriz que creo que conspira contra esto, bueno, esta matriz también se ha debilitado porque hoy el peronismo en su conjunto reivindica o tiende a reivindicar el peronismo universitario, los ideales de la reforma. Y una tercera matriz proviene directamente de la matriz neoliberal que todos conocemos, que supone lisa y llanamente privilegiar la educación privada. Un cuarto elemento que aparece en el universo cultural de la Gaceta Universitaria tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Los estudiantes se quejaban de que en la Universidad de Córdoba no se podía leer a Darwin, por ejemplo, o a Spencer, por supuesto, de Marx ni hablar, digamos. La preocupación por la calidad de la enseñanza, bueno, creo que también amerita actualizarla. Si en las universidades públicas tenemos una baja calidad de la enseñanza, también estamos favoreciendo a las universidades privadas. Es decir, muchas veces la faccionalización política de las universidades contribuye a deteriorar su calidad y al contrario de la construcción de sentido que emana de sus discursos, en los hechos se beneficia a la universidad privada. Un quinto elemento que permite pensar el universo cultural de la reforma tiene que ver con los lazos con la sociedad. En realidad, el movimiento de la reforma, yo no leí la Gaceta Universitaria, bueno, alguien tenía que, ustedes se pueden preguntar, ¿quiénes financiaban el periódico? Bueno, hay numerosos avisos publicitarios de, por ejemplo, pequeñas zapaterías, pequeños comercios, farmacias, ¿no? Es decir, que había sectores medios de la ciudad de Córdoba que estaban apoyando y financiando de alguna manera el movimiento estudiantil de la reforma. El apoyo al movimiento obrero, que hasta hace poco teníamos escasos datos, bueno, a medida que vamos conociendo más documentación, más indicios se tienen de esta relación entre la naciente Federación Universitaria de Córdoba y la FOC, la Federación Obrera de Córdoba, que fue la primera central obrera que hubo en la provincia y, bueno, yo justamente trabajando hace pocos días en un archivo de la universidad descubrí el apoyo explícito de la Federación Universitaria de Córdoba a los obreros que fueron masacrados en la semana trágica de enero de 1919. O sea, cada vez se descubren más elementos que permiten asociar esto. Bueno, a lo largo del siglo XX este ideal, esta vinculación entre movimiento estudiantil y movimiento obrero se expresó también a través de la promoción de las universidades populares y hay todo un intento de llevar la universidad más allá de las ciudades universitarias, más allá de los centros metropolitanos, de llevarla a los pueblos, muchas veces en consonancia, y esto también se hizo durante la gestión de Francisco Tamarín, de llevar la universidad a pequeñas localidades, ¿no? Es decir, de asociar cada vez más el conocimiento producido en la universidad con una extensión cada vez más robusta y con más raíces en la sociedad. Sin lugar a dudas, la matriz cultural reformista era una matriz antioligárquica, antiimperialista, anticlerical, que, bueno, me preguntaba por el feminismo. En la Gaceta Universitaria aparece, por ejemplo, un documento de la Asociación Feminista Nacional. Es decir, incipientemente, si bien las mujeres fueron la retaguardia en el movimiento reformista, porque uno le puede leer en los artículos cómo las mujeres le daban el afecto a los varones que luchaban y salían a las calles y se enfrentaban con las fuerzas represivas, pero también aparece incipientemente la cuestión feminista, y por lo menos en dos o tres notas el tema de la mujer desde una mirada progresista, digamos, no tradicional, aparece reflejada en sus páginas. El antimilitarismo, recordemos, uno de los factores centrales que contribuyen a explicar el tema, el movimiento de la reforma, se relaciona con la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial apareció la ametralladora, la guerra de trincheras, miles y miles de jóvenes murieron en la guerra de trincheras, en los fosos, los gases asfixiantes, los gases químicos. Entonces, el tono, el cuño antimilitarista del movimiento reformista fue marcado. A punto tal que, después del movimiento de la reforma del 18, hay elecciones en Córdoba. Y a un grupo de intelectuales cordobeses, junto a estudiantes de medicina, se les ocurrió burlarse a través del sistema político en el que predominaba la cultura conservadora, y presentarse elecciones. Entonces, presentaron elecciones a un poeta loco, supuestamente loco, que vestía ropas extravagantes de papel y tenía una corneta, y que escribía poesía en el centro de la ciudad, que era el loco Badesich. Y lo presentan como candidato en nombre de un partido que, por propuesta de estudiantes de medicina, se llamó el Partido Bromosódico Independiente. ¿Cuál era el programa del Partido Bromosódico Independiente? Entre sus puntos, el amor libre y la abolición del ejército. Además de la declaración de la República Cordobesa. Todo esto lo estoy diciendo para dar una idea de esta cuenta, de este aspecto corrosivo que tuvo el movimiento reformista. Por supuesto, Badesich, ustedes creerán que no fue electo, pero sí, sí fue electo, y la Cámara de Diputados de la provincia no le reconoció el diploma por insanía mental. Hoy yo me pregunto hasta qué punto es lícito mantener silencio acerca de movimientos estudiantiles masacrados como el de Venezuela. Creo que hubo 130 muertos este año, o el año pasado. Digo, pero la solidaridad entre los distintos movimientos estudiantiles también fue una marca del universo cultural de la reforma. Por supuesto que hay desafíos que los estudiantes y los intelectuales que inspiraron la reforma no registraron porque no fueron propios de su época. La interdisciplina, la necesidad de estudios interdisciplinarios, creo que es un imperativo de estos años, de esta época, es algo que no aparece. El tema del posgrado, por supuesto, que tampoco aparece. El tema de la educación a distancia, que une aquí... Imanol. Imanol. Efectivamente, uno puede tener una mirada atenta, pero lo cierto es que la digitalización conduce a la educación a distancia. En España hay una universidad estatal, que es la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y no creo que sea... que amerite crítica... Yo no soy un especialista, pero que amerite críticas especiales. Y esto se relaciona también con la necesidad del uso de las redes. Otro tema que no estaba presente en el universo cultural de la reforma. Era una sociedad de pleno empleo, la Argentina de las primeras décadas del siglo XX. No se enfrentaba, como en el presente, a una masa de desempleado generado por procesos de reestructuración no concertados. Entonces, el tema de la inclusión, digamos, de la inclusión tal como lo podemos pensar hoy, no estaba presente. Bueno, estos son como a grandes rasgos algunas de las cosas que quería decir pensando a la reforma, no como una caja de herramientas, ¿no? Es decir, más como un laboratorio de ideas que nos estimule a pensar que como una cajita cerrada de soluciones. Yo quisiera hacer un comentario que es el siguiente. Hay un aspecto de la reforma que no podemos dejar de mencionar, que es su impacto internacional. Esto es, enfocar el problema o, digamos, la temática al ámbito argentino. Está muy bien, debemos verlo como usted lo ve, con solvencia, con riqueza, en fin. Pero la repercusión de la reforma fuera de fronteras, en América Latina en especial, ha sido muy fuerte. Yo ingresé a esta universidad en el año 59 y me inscribí en una agrupación estudiantil que se llamaba Reforma, en Ingeniería. Es decir, fíjese usted cuán distante en el tiempo y cuán distante no era la Facultad de Derecho. Es decir, el impacto, bueno, ni que hablar en México, en Colombia, en fin. Y hacer, incorporar un capítulo internacional vinculado a la reforma, yo creo que sería de enorme importancia. Las acciones más grandes que nos han surgido ahora en México, que se celebran, no, se recuerdan, 50 años del movimiento estudiantil de 68, es el, yo lo llamaría el singularismo. Gente que nunca había hablado de 68 siente que a 50 años ya todo mundo puede opinar. Hay una especie de coincidencia en tratar de volver aséptico el movimiento de 68 y una de las formas de volverlo aséptico, aceptable para todos, buena onda, sin filo, ha sido decir que no es producto de nada ni tuvo herencia en ningún lugar. Desconocer las luchas que le dieron origen y luego decir que todas las que vinieron después no tenían nada que ver con el 68, porque el 68 era puro, era una cosa de este estilo. Hay quienes han tratado el tema de la reforma de Córdoba de manera similar, un movimiento singular, que no tiene antecedentes. Por ejemplo, está el Congreso Estudiantil de Uruguay de 1908, y sería súper interesante poder ver qué es lo que está pasando ya ahí. Está el primer Congreso Internacional de Estudiantes en Veracruz, en México, unos años después, creo que es el 21, ¿sí? Pero ya está todo el recorrido de los movimientos autonomistas por América Latina, además con unas figuras, Allende y Neruda en Chile, Mella en Cuba, Mariategui, Yaya de la Torre, Miguel Ángel Asturias, O sea, una cosa muy impresionante que creo que nosotros tendríamos que reivindicar en el sentido de la historicidad del movimiento, de su influencia, y de por qué a 100 años de distancia no es un hecho anecdótico como podría pretender una visión derechista, bueno, nos juntamos en Córdoba porque son 100 años y hay que soplar las velitas, sino que tiene un significado profundo esta parte, eso, antioligárquico, antiimperialista, democrático, anticlerical, un movimiento por la paz, un movimiento no violento, o sea, aunque hayan tirado las máquinas de escribir por las ventanas, yo creo que esa sería una parte importantísima y además de la, como lo has hecho tú en tus publicaciones y tus artículos, que estuviera muy presente en el documento nuestro y que fuera un marco general de lo que vamos a decir en esta mesa, ¿no? O sea, el antecedente imprescindible. Yo recogí, por ejemplo, tres o cuatro frases, eso que tú decías, el latinoamericanismo fue muy poderoso, ¿no? En su vertiente liberal, si se quiere, pero el tener la claridad de que Estados Unidos era un gigante problemático en el continente, ¿no? El tema de la democratización de la universidad, que a mi juicio es absolutamente vigente hoy, nosotros tenemos algo de co-gobierno y nuestra universidad es profundamente antidemocrática. Se hace exactamente lo que el rector quiere todo el tiempo, ¿no? Aunque haya representantes estudiantiles. Entonces, ¿cómo poder recoger esas vertientes como varias de las que tú señalaste ahí en esta lógica de reivindicación histórica? ¿Alguien más? Agregaría ahí una breve intervención. El Congreso Nacional de Estudiantes en Perú, que no recuerdo si era 1919 o 1920, tuvo lugar en el Cusco, o sea, que era también un rescate de las raíces indígenas, digamos, ¿no? Y este también es un aspecto que hay que evaluar, porque, digamos, la reforma tuvo lugar en una ciudad y en un país, pero en una ciudad marcada por la migración, ¿no? Inclusive, gran parte de los estudiantes que protagonizaron la reforma, algunos provenían del patriciado, pero muchos otros eran hijos de migrantes, sobre todo migrantes italianos, ¿no? Que eran los que habían poblado la pampa húmeda cordobesa. Y, bueno, pero sin embargo, ¿cómo se resignifica? En el caso peruano, rescatando las raíces. Lincoln. No, que, a ver, con parte de los comentarios, hay una, hay como dos vertientes que son interesantes, porque tienen que ver un poquito con lo, con esa resignificación de América Latina y esa identidad latinoamericana que se toma un poco, en parte, en parte, no exclusivamente, como respuesta al imperialismo, como respuesta a Estados Unidos, y que está bien claramente por los pensadores, no solo los pensadores, también los activistas de esa época, de la primera parte del siglo XX, ¿no? Y que entre otros está Ugarte, que tiene, creo que tú lo nombras ahí, me parece, no me acuerdo ahora, pero sí, que tiene un compromiso fuerte con el antiimperialismo, pero que es latinoamericano, no es, no se queda solamente en el país, y que de alguna forma, digamos, trata de trasuntar algo diferente de esa identidad. Y hay una segunda cosa que también, que me parece importante, que tú lo dices, la parte de lo liberal, el liberalismo como respuesta a ese clericalismo, a esa cosa rígida, a las cosas que ya están, supuestamente, el orden establecido, el liberalismo rompe, eso socava, eso, es como que trae la luz, la luz de la ciencia, la luz de lo nuevo. Claro, ahí, por supuesto, aclarar que es el liberal, no es el liberalismo económico, es el liberalismo en un sentido cultural, ¿no? Pogitivo cultural. Oye, nosotros somos la juventud liberal, pero con eso estaban diciendo que somos antioligárquicos y antiimperialistas, ¿no? Claro, ahí va, y anticlerical. No, no, bien, bien, entonces, esas dos, esas dos, vertientes, creo que, este, no, no están acotados solos, por supuesto, Argentina, aunque tienen una reinterpretación en Argentina, sino que, de alguna forma, es retomado y hay, este, un poco debates y todo eso alrededor de esas dos, este, esas dos grandes ideas, digamos. Este, y la otra cuestión, digo también, este, que de alguna forma, hasta qué punto esa, eso, se puede decir, ese grito, por decirlo de alguna forma, vinculado con Córdoba en 1918, este, no quedó y se mantuvo, se puede decir, más allá, incluso hasta recientemente, y que de alguna forma, fue el antecedente también de todos estos, estos cuestionamientos y resistencias, hasta veces, en silencio, a las dictaduras que nos asolaron en los últimos tiempos. Digamos, este, no sé, como que hay algo ahí también, porque hay un, hay, este, de alguna forma, digamos, sobre todo las organizaciones estudiantes, acá, acá es claro, retoman viejos postulados, no se quedan solamente por eso, no es una cosa, está bueno lo que dice Imanol, no es una cosa séptica que quedó ahí, no, este, una cuestión histórica, y eso, sino, hay raigambres, raíces, que de alguna forma engarzan y se vinculan y de alguna forma se vuelven a reproducir. Digo, porque, este, no es, este, un movimiento estudiantil ahora que surgió contra las dictaduras, que surgen contra las dictaduras así también, este, no, tiene alguna forma también otras raíces y de alguna forma acá es clarísimo también, este, sería, casi contradictorio que no estuvieran los estudiantes en la CRES, precisamente fue la reforma donde, o a partir de la reforma que el sujeto, no solamente como sujeto pedagógico, sino como sujeto político, aparice la figura del estudiante claramente delimitada. Esta mañana se refería el señor rector de Udelaar precisamente a un libro de Sandra Carly donde Sandra, donde Sandra estudia las problemáticas estudiantiles de hoy, del hoy, del estudiante universitario del hoy. Bueno, evidentemente, son problemáticas muy diferentes, como decía el señor rector, de las problemáticas que tuvimos nosotros, son otros sujetos sociales, ¿no? Y también es cierto que es otro sujeto político, tal vez un poco, él lo dijo, tal vez es la experiencia de él, no sé si está ocurriendo en todos, en todas las universidades, en todos los países, cierta apatía por la política que hemos logrado, creo, al menos en Argentina, en alguna medida, no en toda la que quisiéramos y César me puede ayudar en esto, comparado con lo que fue en algún momento, levantar un poco esa apatía, ¿no? Y tenemos hoy en las manifestaciones por ni una menos, por el Día de la Mujer y por otras demandas, incluso propiamente pedagógicas, no solamente de otro tipo social, mucha gente joven, mucho estudiantado universitario, ¿no? Me parece, César, que comparado con lo que fue en la década del 90, hoy hemos, tenemos como otro panorama, ¿no? Con el estudiante, en general, con los jóvenes y participantes, pero hay un sujeto social y tiene que ser tema de la, de la, de la, pero no solamente como tema, como, como problemática, sino como, como protagonista, ¿no? Bueno, yo creo, no estoy en condiciones de asegurar que no va a haber participación, pero se está trabajando en eso, o sea, ha habido dificultades para, 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 para ello, pero bueno, por la última conversación que tuve con, con Francisco, se está trabajando, hay preocupación y, lo que se espera es que, que estén los estudiantes, porque si no, bueno, estaríamos faltando a un, a algo que, que es emblemático en la reforma, el estudiante, porque eso, es un movimiento de estudiantes, hubo pocos profesores, en la, hubo profesores que participaron de la reforma, ¿no? del movimiento, pero en realidad fue un movimiento estudiantil, eminentemente, bueno. Yo era estudiante, los estudiantes de mi generación, de los años 70, una parte sustantiva de quienes participábamos del movimiento estudiantil, no levantábamos las banderas de la reforma universitaria, porque en el contexto de aquellos años de auge de los movimientos revolucionarios, la palabra reforma era casi mala palabra, había que hablar de revolución, no de reforma. Bueno, a diferencia de aquellos tiempos, a diferencia de aquellos tiempos, hoy, los valores de la reforma del 18, se han universalizado, porque no solamente los grupos de la izquierda radical, le abrazan los valores de la reforma, sino que inclusive agrupaciones provenientes del peronismo, o vinculadas al peronismo, que en el pasado rechazaban los ideales de la reforma universitaria. De modo tal que, creo que esta universalización de los valores de la reforma en el movimiento estudiantil, deberían favorecer, lógicamente, su participación en la celebración de los 100 años. de la reforma universitaria. La reforma universitaria es una reforma universitaria. de la reforma universitaria.